y qué onda amigos cómo están bienvenidos ya a un nuevo vídeo de este canal el día de hoy les voy a enseñar algo un poquito más personal les voy a llevar a que me acompañen a ver cómo me hago dos nuevos tatuajes con temática de película de dos mil películas favoritas uno que es con temática de el que me castillo vagabundo de ni es aquí y otra por temática del rey león de la animada del 94 95 si es que si la febrera al cine no sé si es un recuerdo inducido o algo así o si de veras fui 4 5 años son son como dos películas muy significativas y bueno también es algo que me gusta mucho desde niño incluso y más cuando pero cuando era adolescente vi alguien tipo david beckham cubierto en tatuajes cuando no era tan común hace 15 años desde ahora de qué bien se ve ese huey pero igual se ponen de smog pero igual se hacía trencitas entonces digo órale qué cool se dice güey obviamente no espero verme como david beckham me faltó otro pantone en la piel y y como 20 centímetros de estatura entonces no espero verme como él pero el tema de los tatuajes y lo tengo como muy clavado entonces bueno hablando de los tatuajes me gusta hacerme tatuajes con temáticas que me gustan que sean como mis stickers personales en la piel no entonces el brazo izquierdo de hecho un poquito como de eso obviamente el primer tatuaje fue este es muy bueno entonces ese fue el primero y recientemente hice este este que es en la insignia de el ideó no me está encantando como está cicatrizando no sé si dice algo malo pero bueno es una desde mis pelis favoritas y me gusta hacerme cosas de tatuajes de cosas particularmente si es cine mucho mejor que me guste no entonces el día de hoy voy a pasarme dos en esta parte con estas dos temáticas les voy a enseñar en el estudio y pues bueno antes de que se me olvide como recomendación hablan de Miyazaki y de estudio Ghibli les recomiendo este libro el mundo invisible de Hayao Miyazaki la autora Laura Montero se dio la tarea de hacer como una investigación profunda no solo de muchas que hacen hechos sobre Miyazaki, sobre el estudio Ghibli, sobre el anime en general y todo esto de la cultura japonesa sino más bien verlo como un ensayo desde el punto de vista de Iberoamérica que como sabemos tiene un impacto peculiar todo esto de anime, manga y animación japonesa en España, Latinoamérica y demás países de habla hispana entonces es un esfuerzo, de hecho es un esfuerzo producto de una tesis doctoral de una beca igual de formación para profesores universitarios en el que el resultado fue este libro desde el habla hispana porque cita por ejemplo otros muchos libros de autores gringos o italianos o franceses pero desde el habla hispana no se había hecho mucho entonces este creo que es un gran esfuerzo, es muy reciente de hecho todavía no se siente aquí la última de Miyazaki pero bueno es muy valioso, tiene muchas ilustraciones, muchas historias ya les seguí enseñando algo y no está tan caro, si quieren verse como un buen regalo para un fan de Miyazaki pero ustedes mismos creo que es una gran opción pero bueno creo que es todo ya me voy corriendo al estudio porque no tengo mucho punto de tolerancia y ya voy tarde pero es sencillo entonces, acompáñense ¿qué onda amigos? ¿cómo están? como les decía en la intro vengo aquí con mi nuevo tatuador favorito mi nuevo amigo Astro que ya les platiqué las dos ideas ya me dijo cómo y ya me dio orientación de cómo, dónde y cuándo la forma y eso es muy importante la posición ¿no? no sabía eso como de que tiende a deformarse entonces como que hay que darle importancia a eso sí, siempre es bueno acomodar los esténciles del tatuaje en la posición natural del cuerpo para evitar que se deforme la piel y no sé si has inflado o alguna vez has pintado un globo entonces cuando lo inflas pues se expande y se ve grande pero cuando está desinflado pues se amantona y se hace chiquito entonces es como algo relacionado algo como para que nos pudieran entender ah ok recuerdo haber visto mujeres embarazadas que tienen el abdomen tatuado y luego se embarazan entonces se expande así como muy cañón exactamente ese mismo punto las chicas que están embarazadas durante el proceso de pues el tatuaje se expande y después cuando tienen el parto exactamente pues ya el tatuaje se deforma entonces es muy importante la posición entonces por eso vengan aquí con gente como Astro aquí en Estudios como Ensamble que es puro profesional saben de lo que hablan saben su business cuéntanos rápido ¿cuánto tiempo llevas dándole aquí a la tatuada? a la tatuada llevo justamente año y medio año y medio empecé en diciembre de 2019 entonces básicamente es el tiempo que llevamos trabajando en el arte del tatuaje y aparte o sea creo que me va a creer súper bien este güey porque captó o sea captó la mi dignidad que tengo aquí la captó luego luego aparte se está viendo aquí o sea tiene su Bart Simpson acá tiene su Hellboy que es otro tatuaje que tenga allí planeando o sea yo creo que sí no no y es que en la intro que nosotros que nos llevamos a la producción y nos gusta mucho el cine y es como nuestro tema mi brazo es como es como si fuera mi pinche cuaderno de la primaria ok que la has puesto de tus stickers de cosas que te maman así es como de ah me mamo esta peli ponme ahí algo de la peli y ahí voy por algo ¿no? el logo y todo eso también todo eso eso es mi brazo entonces me va a ayudar a ponerle otros dos entonces el mochillo ya hablamos como de todo eso entonces vamos a darle para ya no perder más tiempo claro que sí y yo les voy a enseñar un poquito de preso muchas gracias de nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!